Ya estás diciendo mentiras Ya estás de travieso Ya estás de travieso Luigi y Tami ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué traveso? Ya me bañé No, 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 digan mentiras No te has bañado No te has bañado, te bañaste ayer Hoy no te has bañado Ya comí, ya me bañé Ya corregí Espéralo Estuvo genial, ¿verdad? En unos dos días se sube, ¿verdad? Sí ¿Cuándo? ¿Mañana quieres que suba? ¿Mañana? Sí Hoy Va a ser el día de hoy ¿Escuchas? Sí Y ya se va a subir un video mío de Amogos De Plastirina Dile, pronto lo van a ver Pronto lo van a ver Espérenlo Con todo el flow Canta, 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 Piku Piku De la mora Piku De la mora Piku Piku A ver Piku Piku Esa Piku Bailando Piku Piku No te atrevas No, 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 niño, travieso, ay, oye Oye, travesuras, pico ¿Qué estás haciendo, pico? ¿Qué es? ¿Cómo siempre, verdad?